¡Fap, fap, fad, fad, fad! ¡Mi amor! Dime, gordo. ¿Me alistaste la maleta? Era un día normal, nació este palo de aquí, y bueno, todo iba bien, el F. Vivió toda su infancia en una madriguera de Zaragoeyas, y pues bueno, un día pasó esto. ¡Fap, fap, 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 fap! ¡Fap, fap, fap, fap! ¡Fap, fap, 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 fap! Y si el Francis Q se convirtió en Walfa, pero como no le gustó se quiso cambiar la ropa a una mejor y pasó esto. Luego un tal Darwin Nagato lo secuestra y el F se va a su casa pero los amigos de Darwin lo empezaron a molestar y bueno todo fue horrible para el FCP. Luego decide cambiar de ropa y pues todo empezó. El Francis Q tiene muchos amigos y algunos enemigos y pues bueno vamos a cantar una canción del Francis Q. Ahora, live de 1944 en la Unión Soviética, es Josef Stalin. Greetings, you know life of brutal dictator isn't always sunshine and lollipopsky. Sometimes his lonely job, but when I'm feeling cranky and a little blue, I sit around and consider the many things which make me happy. Creating terror with government purges, acting out all of his monstrous surges, big brother plots that would make Orwell blush. These are the things that sure give me a rush. Spying on Lenin and murdering Trotsky, vexing the West with his communist plotsky, turning your dreams into scary nightmares. That is the way I forget all my cares. When the Germans head for Moscow and the weather's vile, I simply look on as they all freeze to death, and that really makes me smile. Feasting like Ivan while serfs live on rations, covering dozens of satellite nations, starting my own personality cult, doing away with those who might revolve. Sending your critics to ravage Siberia, that's how you get populations to fear ya, living in the middle all down the streets of Berlin. I'm sure you're in the middle all down the streets of Berlin. I'm sure you're in the middle all down the streets of Berlin. Beep.